Todo lo que guardo una cabeza, intentando pensar con destreza Yo, todo moviéndose en perfecta sincronía Con una vibra sutil para no perder la armonía Trabajo para triplicar lo que tenía Rosarlo con los míos, pues de allí es donde venía Hablo con el de arriba, pa' que cure este dolor mental Que el dolor físico no duele, es en verdad me da igual Tengo una vida mental, fuera de lo material No es como un juego de domino con un ser celestial Amor al juego es vital, ganar es lo primordial Para que a la madre tierra baje el mundo espiritual Que aleje lo artificial, que vivimos en lo actual Que el sistema no hermetice el conocimiento ancestral Que toda acción tiene efecto, solo haga lo correcto La verdad es la luz, no importa cual es el dialecto Represente el puesto, defienda lo honesto Hay demasiada envidia que a ganar voy dispuesto Esta jungla de concreto sobrevive en los fuertes Yo fluyo con lo mío, no se lo dejo a la suerte Lo único seguro en esta vida es la muerte Que cuando despierto pienso en como agradecerte Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba Todos pasamos cazando mejores alternativas Unos se van al trabajo, otros para la oficina Todos haciendo papeles, palambre que se avecina La vida no ha parado de fluir con este ciclo Tampoco yo porque yo tomo lo que necesito Invierto mi energía en el tiempo, así lo multiplico Que por estos lados ni el frijol vale poquito Otra generación cambió, mejoró al anterior Es por eso que me exijo letra como también flow Mi cuerpo se deterioró, pero se regeneró Este pensar alquímico, mi templo de oro lo lleno He vuelto a nacer, como el amanecer Aprendo de los fallos para poder crecer Que una cosa es estar bien, otro solo parecer La depresión golpea, más la pude vencer En esta jungla de concreto sobrevive los fuertes Yo fluyo con lo mío, no se lo dejo a la suerte Lo único seguro en esta vida es la muerte Que cuando despierto pienso en como agradecerte En esta jungla de concreto sobrevive los fuertes Yo fluyo con lo mío, no se lo dejo a la suerte Lo único seguro en esta vida es la muerte Que cuando despierto pienso en como agradecerte Todo lo que guardo una cabeza Intentando pensar con destreza Mi energía en el tiempo así lo multiplico Y por estos lados el frijol va lejos Y en esta jungla de concreto sobrevive los fuertes Yo fluyo con lo mío, no se lo dejo a la suerte Lo único seguro en esta vida es la muerte Que cuando despierto pienso en como agradecerte En esta jungla de concreto sobrevive los fuertes Yo fluyo con lo mío, no se lo dejo a la suerte Lo único seguro en esta vida es la muerte Que cuando despierto pienso en como agradecerte No se lo dejo a la suerte No se lo dejo a la suerte No se lo dejo a la suerte No se lo dejo a la suerte